Carrillo liderando su quinteto arbitral y ahí está Chile y México Que es en su condición de visitante, Chile en su condición de país anfitrión De esta Copa América 2015 Si viene Medina, abierto por el costado de izquierda, ahí está Corona, verde es el área Corona puede resolver el centro buscando Medina Bojo Gol de México Gol Gol Mexicano El argentino Pero mexicano ahora porque defiende los colores del tri Marcó la apertura de la cuenta en 20 Aránguiz, punto penal, se eleva Vidal Gol Gol Chileno Cabezazo notable en el punto penal de Arturo Vidal Se le fue alejando el valor a Corona Y llegó el empate Rápido En 22 minutos De este primer tiempo Chile 1 México, Adrián Aldrete El 16 por la banda izquierda El centro, el punto penal ¡Uy gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mexicano Jiménez! Otra vez dormida la defensa chilena Raúl, Raúl Jiménez Raúl Jiménez Otra vez Estalla México Lo grita México Aparece el hombre del Atlético de Madrid En 29 minutos para decir Chile 1 México 2 La cambia para Vidal Pivoteo Para Isla La marca quedó corta al Drete Otra para Vidal por la derecha Sacó el centro en la espera ¡Varga! ¡Gol! 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 ¡De Chile! Se repite el arco Se repiten los mismos actores Se repite el grito de gol Otra vez ahora Vargas Desde el punto penal cabezazo Nada que hacer Corona Y el marcador en 42 del primer tiempo Dice Chile 2 México 2 Eduardo Vargas en la conquista Lo sigue muy de cerca Cuidado Ahora podía Domínguez Toma la de Baral Sánchez Dentro del área Vidal Punto penal Cayó Cayó Pedía penal Penal para Chile Suena la orden de Carrillo Corre Arturo Vidal Le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Chilero! ¡Gol! Al tren del pelotazo Corriendo Bozo Cuidado va a enfrentar a Bravo Bozo ¡Boozo! ¡Gol! ¡Mexicano! ¡Gol! ¡Mexicano! Matías Bozo Se metió entre los centrales Alcanzó a meter el puntazo Ante la salida de Bravo Capito a la boca de Víctor Carrillo Terminó Un partidazo Un verdadero partidazo Nos brindaron chilenos y mexicanos Resultado final 3 a 3